El Consejo Municipal de Arauca abrió la convocatoria para las personas que deseen inscribirse para el concurso de mérito para personero municipal de Arauca. Ahora solo falta definir la universidad que haría la evaluación. El Consejo Municipal de Arauca abrió la convocatoria para que las personas que deseen postularse para la personería Arauca lo puedan hacer. Se busca que una Universidad de Colombia realice el respectivo examen. Ya se inició la convocatoria de mérito de personero desde el 7 de noviembre y va hasta el 14, el cual el 14 y 15 de noviembre se recibe las hojas de vía en la Secretaría General del Consejo Municipal. Y esperar que llegue algún operador que va a hacer el proceso para tener ya en cuenta lo que sea el operador que llegue para hacer este proceso. Y igualmente pues el Consejo está presto a todas las inquietudes de este proceso también. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que cinco universidades fueron convocadas para este proceso. Sí, en este caso fueron cinco universidades que les envié oficios pidiéndole que hicieran parte de este proyecto, el cual es la Universidad de la ESA, la Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de Pamplona, la Universidad Unitrópico de Yopal y otra universidad que se me escapa el nombre, que me envió ya una propuesta del Tolima, algo así es la universidad que me mandó ya una propuesta a través del correo. El presidente del Consejo Municipal aseguró que solo hay dos días para la entrega de las hojas de vida de los interesados. Las hojas de vida se entrega solamente los días 14 y 15 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde en la Secretaría General del Consejo con el secretario de nuestra corporación. El líder político sostuvo que la universidad que sea designada será la encargada de realizar los respectivos exámenes a las personas interesadas. No, es ahí dentro de la convocatoria está todo el proceso, cómo es que va el operador a hacerlo. Por ejemplo, es harto el proceso y ellos después de que hayan tenido la oportunidad de que es el operador X o Y, ellos ya asumen todo el proceso, lo asumen ellos y entregan al Consejo aproximadamente el 20 de diciembre, entregan ya lo que fueron las personas a mi día o la que logró ser el primero de este proceso. Y así se les entrega al próximo Consejo esta resolución. Solo falta conocer quién será la universidad que realice el respectivo proceso para ver quién obtiene el mayor puntaje de los que se presenten.